Hola que tal amigos, como andamos mis gaboxitos, yo soy Gabo Tox el Chido, en este momento les traigo un gameplay de un juegazo que acaba de salir el día de hoy, un amigo que se llama Just me pasó por juego y me dijo Oyes carnal, ya salió el juego nuevo de Dragon Ball Legends y dije no manches neta y ya rápido llegué a mi casa, llegué a trabajar y que lo descargo como pueden ver, vean nada más que hermosura de juego, está super super chingoncísimo la verdad, me encantó, lo único que no me gustó es que la pantalla es como si fuera Clash Royale, es horizontal, vertical, es vertical la pantalla, por eso no se ve en toda la pantalla completa aquí del video Pero les puse otras dos imágenes, una imagen también que me hizo mi amiga Kelly que es miembro de Crew El Chido, la cual está super wow, me gustó muchísimo lo que es este juego, así que yo se los recomendaría a todos ustedes que está buenísimo Es un juego tan chingón que como pueden ver pues tiene muchísimas cosas, al momento de instalarlo como pudieron ver tienes que pucharle y pucharle y pucharle hasta que te deje descargar los datos chicos Ya después de que te dejo descargar todos los datos que son doscientos y tantos megabytes, ahí se vio en el video principito, pues tú lo descargas y ya tú dependes si quieres las gráficas medias o las altas Ahí va a depender de que tanto pesado quieres que esté el juego, como pueden ver empiezas con una pelea con el famoso Broly que dice Kakaroto, te quiero matar Kakaroto Y este Broly es un pillo, es un cabrón que quiere matar a Goku, no sé por qué tiene tanto afán de Goku, creo que muchos ya sabemos, los que vimos Dragon Ball, todas las películas de Broly y todo este rollo Pues ya nos dimos cuenta, ya sabemos el por qué el Broly odia a Goku, pero empiezas aquí, aquí tenemos que empezarle a puchar para pegar, hay que pucharle en la pantalla, vean Y cuando estás lejos y le puchas avientas un golpe de energía o de ki y ya las avientas, aquí tenemos para poder cargar, o sea, el ki tienes que quedarle puchándole en la pantalla Como pueden ver, se ve súper chingón como vas cargando lo que es el ki y ya hacia enfrente le pegas y vienes, ocupas como unas tarjetitas Dependiendo, es como un tipo Clash Royale, dependiendo cuánto da marca de ki, por ejemplo ahí tiene 40 y cada una tiene un determinado costo de la tarjeta Es como vas a poder ir pegando, si vamos a jugar MVP, este, contra otros, PVP, perdón, vas a jugar contra otros jugadores también en línea Como Clash Royale y dependiendo a qué tienes, tienes que cargar, esperar, para poder golpearlos con las tarjetas que tengan Es como este tipo de modalidad de juego, tipo Clash Royale, así que ese juego se viene muy muy grande para todos Aquí teníamos una película, pero me parecía en pantalla grande y se volteaba la cámara Y aquí tenemos un poquito nada más de lo que es esta película del gran juego Como pueden ver está buenísimo, la verdad me encantó demasiado lo que es este juego Tiene unas gráficas muy muy buenas, hasta ahorita para mí es un juego de Dragon Ball que existe hasta el momento chicos Es de Bandai, igual es de los creadores que siempre sacan videojuegos de este tipo Aquí empezamos con un jugador que tiene nombre desconocido, este, Charlotte Ahorita se le queda como nombre Charlotte, vas adelante vas a poder cambiar lo que es el nombre Como cada quien guste nombrarse, pero empezamos con Tron Vean esa transformación de Tron Super Saiyajin, se ve super chingonsísima Esa pinche, no sé ni qué decir, de esa transformación Los Saiyajines son unas pinches meras reatas del mundo Goku, este, le partió su madre Jiren y era Super Saiyajin Y el otro era casi un pinche dios, casi como Zen Osama, pero aún así le partió su pinche madre Bueno, en sí fue Freezer, pero bueno, aún así Goku le partió su madre con la doctrina egoísta completa Pero bueno, aquí empezamos con una pelea, nos parece indicar que la energía de nuestro Ki Pues si cuando estás al 100% puedes ocupar todas las tarjetas juntas Escoges unas, dos y tres y ya después el solito va a golpear A unas que es para cargar más rápido, para tener más rapidez o más fuerza Aquí tenemos esta que es de golpes de aquí Y tenemos aquí de puños, seleccionas primero uno, después otra Y ya después pegas tu primer golpe y después directamente se pasa con el segundo Eso es lo bueno, ya aquí matamos a este canijillo, a este enano Este, y como pueden ver está muy muy chingón lo que son este tipo de peleas A mí me está gustando demasiado, tiene unas gráficas muy buenas Aquí tienes que darle tap tap, cuando suba obviamente, cuando esté más grande la barra Porque si no pierdes, pero bueno, aquí empezamos peleando Saibaman, pues está bien encabronado porque le estoy partiendo su madre Aquí ya cambiamos a lo que es Trunks A ver, vamos a ver, aquí te marca, ok Bueno, que aquí el Ki, Hulk, aquí tienes que cargar tu Ki Obviamente como, aquí ya no es como el Red Royale que se va cargando poco a poco Creo que sí, pero más lento y ya para que sea más rápido Vean, ahí se gastó lo que son las tarjetitas El costo de cada tarjeta se va gastando Y mientras tú le vas puchando y vamos a matar a Vince Saibaman Murió a la larga, se murió el cabrón Pero como pueden ver es un juego que yo se lo recomiendo a ustedes Abajo en la descripción del video les voy a dejar lo que es el link A irte directamente al link, no te va a dejar descargar el juego Yo intentaba mucho, me marcaba error Lo que yo hice fue copiar el link y ponerlo en el navegador de mi dispositivo Y ya así después le aparece una APK que pesa veintitantos megabytes Y ya la puedes descargar tranquilamente, la instalas Después de que la instalas como últimamente pasa Ingresas al juego con esa APK y ya te descarga los datos extras de todo el juego completo Como pueden ver aquí tenemos otro pinche pelea con el Broly Que no deja en paz nunca Kakaroto Y a ver ahorita que pasa maldito Broly Y ya vamos a ver, esto continuará Es como una historia chicos, como tipo modo historia nada más Este es un poquito de extra Ok aquí tenemos en el menú de lo que es el juego New Step Capture Ok ok alguna vez vamos a empezar la pelea Es como el menú donde empiezas las peleas O tipo historia O también va a ser el mismo menú para jugar en línea Lol se convirtió en Super Saiyan Trunks ¿Ya vieron eso? Ah no mames Kakaroto Llegó el pinche Goku a partirle a la madre Al pinche Broly como siempre Que le partió su madre Aquí empieza a cagar la partida obviamente Tenemos que esperar un poquito Así que yo les recomiendo Que descarguen el juego chicos Y también que suscriban a mi canal No sean cabrones Y suscríbanse a mi canal Y denle like al video A ver vamos a ver que pasa Más adelantito Empezamos la partida Está cargando Te dando un poquito a cargar Y empezamos con nuestro jugador Este es nuestro personaje Que cada todos vamos a tener el mismo Ya más adelante Tú vas a ir poniéndole diferentes skins También aquí se va a aparecer un poquito de este tema Pero bueno vamos a ver Ok Todo está en inglés No hay ningún problema Me imagino que va a estar el español Cuando ya esté en la Play Store A ver vamos a ocupar esto Ok nos va a disparar Y nuestro jugador Ya valió madre Ya lo partió su mandarina en gajos Ok Ahí Ok le das Vamos a ver aquí que hizo A la barra de vida Ok Y cambiamos de jugador ahorita A Goku completamente Ahí abajito nos aparecen Nuestros jugadores que tengamos Y ahí tú vas a poder cambiarlos Como cuando En el momento que tú quieras Vas a poder cambiar Lo que es El personaje que tengas Vas a poder escoger Hasta tres personajes Nada más Así que Va a estar súper chingón Chicos A ver vamos a ver Qué pasa Me vamos a ocupar la tarjeta Ok Aquí van las esferas del dragón Eso no sé qué es Le das click en ese golpe Creo que es uno de los más fuertes Ah finish Ese es como el golpe De Mortal Kombat Que es el final A ver Le das Ahí le das Rápido En cualquiera Que esas quieras Tú Seleccionas una carta Del que tú quieras En ese momento Pegarle No ven Ese tipo de Golpes Gráficas Jugabilidad Ahí le das Otro rápido Ah no mames Ya vieron eso Una combinación De varios No 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 mames Ya vieron eso Luego le bajé 412 mil Ah no 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 O sea Vieron eso Wow No pues la verdad Si se pasaron de lanza Estos canijos Imagino que son japoneses Los que hicieron el juego Porque ya los chinos Ya también dijeron No ni madre Es verdad Los japoneses También somos chingones Para hacer de Dragon Ball Que ahorita están a pojeo Porque acabó Dragon Ball Super Y nos dan un juego Para que nosotros Podamos jugar tranquilamente Mientras está diciembre Que va a empezar La otra temporada De De Dragon Ball Super Va a haber una nueva película También Donde va a salir Otro nuevo Saiyajin Muchos decían Que este era Un nuevo Saiyajin Pero no chicos Este es el personaje Del juego nada más No es el otro Saiyajin Que habla a las otras personas Es Charlotte Después le vas a poder Cambiar tu nombre O que está hablando Con el cleaning Con el que siempre muere En todos momentos Muere el cabrón Y no sé Si vaya a morir ahorita A ver Vamos a ver Que más pasa Ok Esto continuará Perfecto Ok Y A ver Vamos a hacer menú Ok Estamos en menú Summon Que lo sumon Que es Sin sumon Ok Vamos a darle Yes Perfecto No sé ni que más Estoy haciendo Nomás estoy siguiendo El tutorial Como siempre Todos lo hacemos Nadie lee Ah es como un videito Nada más Vean Nada más Que hermosura Como una parte De la pelea De Goku Contra Freezer Cuando se transforma Por primera vez En Super Saiyajin Ya ven El jame 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 La alza hacia abajo Rápido Y la tira Ah Lo que me gusta Es que me acostumbré Ya a verlo en japonés Porque el Dragon Ball Super lo vi en japonés Y las voces en japonés Me gustaron muchísimo Aquí tenemos como Unas nuevas tarjetitas Con imágenes Que nos van a ir dando Tú vas a poder ir desbloqueando Como vayas jugando Vamos a ver en characters Ok Edit Vamos a darle Este es como Nuestra planilla De juego Nada más Podemos jugar A tres jugadores Nada más El Krilin O tenemos al otro Que es Yamcha Creo No sé quién es Creo que es Yamcha O si es Yamcha Ok Perfecto Pues aquí Tú puedes coger A tres personajes Vamos a poner Nuestro nombre Vamos a poner Gabotox A ver Vamos a ver Gabotox El chido No me deja poner más Pues vamos a ponerle No ese chido No me gusta Como se ve El Ok Y espacio No tampoco No nos deja El Voy a poner El C Nada más El C Como del chido Para una referencia Del chido Así lo voy a dejar Vamos a darle Ahorita lo que es Confirmar Y ya tenemos Nuestro nombre De nuestro personaje Como les dije Tú lo puedes cambiar después Aquí tenemos Ok Este recompensa diaria Como cualquier juego Te van a ir dando Cositas especiales Muy bien Ok 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 Tenemos esto Vamos a darle Ok Y nos va a llevar Ahorita No sé a qué coño Nos va a llevar Me imagino Una recompensa O un video O algo Ok Estamos en el menú Este es el menú principal Chicos No sé qué A ver Vamos a ver New event Ah Tenemos un nuevo evento De Raditz Attack Es como un mod historia Chicos Así como empezó Dragon Ball Es lo que me está gustando Este juego Que va a empezar Va a ver así como Del principio Hasta no sé Hasta dónde vayan A llegar ellos Me imagino que van a llegar Hasta el super Pero imagínense jugar De nuevo todo Desde el principio Para recordar Los bellos momentos Que teníamos Todos de infancia De niños Imagínense nada más Qué hermosura Voy a revivir Lo que varios jugamos Millones de personas Jugamos esta madre A ver A ver Ok Aquí tenemos esto Donde tenemos Nuestro menú Y tenemos Aquí de New Noticias Son noticias Aquí vamos a ver Esto de la Beta cerrada Que ya la tenemos Ahorita Está abierta en sí Porque pues Descargar la APK Y la puedes instalar Sin ningún problema Así que no es Beta cerrada Abajo le voy a dejar El link De la descarga De este juego Para que también Se lo descarguen Ustedes Y lo instalen Sin ningún problema A ver Ok Estas son las cosas Que tiene la beta Es como la actualización Es cualquier juego Que te indican Lo que trae De update Pues obviamente No hay ninguna Estos son los eventos De ahorita Que hay nada más Hasta ahorita Es el Raditz Este ok A ver Ok Ok Perfecto A ver Vamos a ver Que más cosas Hay por acá Vamos a ver Aquí en el menú En Vamos a ver En costumes Que es como la ropa Que le vas a poder poner Tú a tu jugador Vean Le puedes poner Diferente tipo de ropa Hasta que Como la ropa De Saiyajins Ok Accesorios También le vas a poder Colocar Pero hasta ahorita No hay nada Ya que es una beta Todavía Todavía obviamente No van a colocar Lo que son cosas Nuevas Hasta ahorita Vamos a volver A darle menú Vamos a ver En historia Como pueden ver Vamos a ir Tener modos Historia Ahorita es Raditz Y después va a ser Vegeta Y así Después va a ser Freezer Después así Vamos a hacer Majin Buu Y así nos vamos a ir Me imagino Van a ir poniendo Poco a poco Van a ir haciendo La aplicación más grande Por eso ahorita Nada más pesa Doscientos y tantos megas Pero vaya Puede llegar a pesar más Por lo que vayan Y metiéndole A ver Vamos a ver Aquí Ok Estos son los personajes Es como nuestra planilla Es party Party Es como lugar Cada lugar Así como Clash Royale Lo mismito Y tú vas a escoger Como tu equipo Como tu gustes De las personas Que tengas Hasta ahorita No sé No sé cuántos personajes Hay ya en el juego Pero tenemos a Krillin Como él Siempre muere Como que no No está cabrón No está bien Que lo tengamos a Krillin Nuestro personaje Porque si no Le van a partir Su mandarín Mangajos Pero bueno Aquí te reacciona Y le den like A ver Vamos a seguir viendo Que otras cosas Hay por acá Ok Selecciona ese equipo Skip tickets Ok Cuesta cada Un ticket Obviamente Como cualquier juego De paga Para poder jugar A ver Vamos a ver Detalles Ok Vamos a empezar La pelea Vamos a darle Dice que no es recomendable Jugar con el equipo Que tengo Ya que es de nivel Muy bajo Pero aún así Yo me voy a rifar Me voy a aventar A la deriva Con este juego A ver Ok Empezamos con Vean Ahí es la historia De Rabbids Cuando llega el cabrón Y agarra A lo que es El niño Y le quiere partir Su madre Ya ven Lol Es como una historia Para recordar Nada más Todos los momentos Que hemos vivido Todos los momentos A ver Vamos a seleccionar Nuestro equipo Ok No nos deja Hasta que nos seleccionemos Vamos a seleccionar Al mío A Goku Y obviamente Al otro Porque a Kremlin Siempre muere Y es nivel 1 Y lo van a matar Y no Recomiendo que lo agarren Porque siempre muere Y porque es muy mecro Pero bueno Empezamos Empieza a cargar Lo que es la partida Ok Aquí empezamos A lo que es Ah ¿Ya vieron las gráficas? A ver Click condition Ok Yo empiezo a pelear A pelear Como un loco Este Yo les recomendaría Que esta partida Ocupen primero Los otros dos personajes En esta No gané Pero ya después Tuve que volver a jugar Y ya pude ganarle Al pinche Radis Porque si me te matan Muy rápido Los otros jugadores Porque son niveles Muy bajos Pero aún así Le dejé esta partecita Porque la otra No la grabé Por cabrón Por pendejo Pero bueno A ver Ok Empiezas con las Con las tarjetitas Y vean Cuanto te baja Te mata Y ahorita me mata Los otros Te mata los otros De bolón Y después Te tiras Y te vuelve a matar Este cabrón De bolón Vean Uno Tú empiezas a pegar Y todo Y vas poco a poco Vas bien Vas bien O sea Hasta ese momento Iba bien Iba súper bien Pegándole con las tarjetitas Como Clash Royale Vean Es como un Clash Royale De Dragon Ball A ver Ahí empiezas a aventarle Obviamente Vean Tienes que cargar Para que puedas agarrar Más tarjetas Al mismo tiempo Porque si no No te da chance De agarrar todas Vean Ahí se subes Como poder Ahí empiezas a pegarle Ya casi ganaba Venciendo al pinche Radix Pero Me apendejé Ahí me apendejé Ahí vean De esos golpes Nada más Valé uno tostada Vean Pero bueno Empecé a jugar Con otra partida Juegué con nosotros Dos primeros Y después jugué Con mi personaje Principal Y así ya Después le pude ganar Como pueden ver Le partí sumar Del Radix Y ya pude ganar La partida Así que Es lo que les recomiendo Ustedes Si apenas empiezan A jugar este juego Que primero maten A los otros dos Y después agarras Tu personaje principal Y así obviamente Tiene más vida Y tiene más oportunidad De defenderte Y de matarlo A pinche Radix Para el primer capítulo Porque van a ir Por capítulos Chicos Y lo bueno Que para jugar Multijugador Tienes que desbloquear Los primeros capítulos Eso es lo bueno Lo que a mi me está gustando Ok Aquí empezamos a jugar Y ya gané Con el otro Con mi jugador Vean Aquí ya había ganado Y te dan unas cositas También como premios Vean todo lo que te dan Cuando gana la partida Eso es lo bueno Chicos Es lo que a mi me está gustando Vean Aquí sigue la historia No güey Ahí dice No güey Ahí sale Piccolo Obviamente lo vamos a desbloquear Más adelantito A Piccolo Vean todo lo que le pusieron A este juego No manchen Está buenísimo Aquí tenemos el menú Misión Aquí tenemos misiones Aquí tenemos Aquí vamos a recuperar Vamos a agarrar La recompensa Que nos dan Por hacer Unas misiones Que nos van cargando Como otro tipo de juegos También Que pone misiones Ok Aquí tenemos esto Que son las misiones Que van dando Las recompensas Y bueno chicos Pues yo Ya casi me voy despidiendo Espero les haya gustado Este video Este gameplay Está buenísimo Descarganse el juego De acuerdo que yo soy Gabotox el chido Nos vemos Mi Gabotitos Que tengan una bonita tarde Y directo De Free Fire El día de hoy También chicos Bye 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 bye